Bueno, en las redes sociales en los últimos días, luego de este terrible homicidio, se ha conocido del payasito Chito, que es justamente Eric Lancerio, novio de Gaby Barnes, asesinada. Usted recordará este caso muy comentado en las redes sociales en el departamento de Quetzaltenango. Se plantó frente al Ministerio Público exigiendo justicia por el fallecimiento de su novia. Una mujer con un vestido blanco lleno de sangre es la representación que hacen acá en el Ministerio Público, donde exigen justicia por la muerte de Gaby Barrios. Este caso que fue reconocido en el departamento de Quetzaltenango, donde su novio exige a las autoridades que por favor atiendan el llamado de justicia por la muerte de esta persona. Caballero, nuevamente se manifiesta usted, pero hoy acá en el Ministerio Público. Sí, el día de hoy estamos aquí buscando la forma, verdad, de que nos ayuden a resolver esto, verdad, que es la única forma que tenemos nosotros para poder seguir luchando. De verdad, gracias a ustedes por el apoyo que nos están brindando el día de hoy. Créanme que si estamos aguantando el día de hoy aquí sol y hasta cierto punto hambre, verdad, es por el amor que le teníamos a Gaby. Pido justicia. Si Emerson está viendo, le pido de que se entreguen, de que entreguen las cuentas por la muerte de Gaby, porque nosotros vamos a luchar hasta que se haga justicia. Me uní a la causa por lo mismo y no solo por Gaby, sino también por esas personas que en algún momento han pasado por esto, pero no tienen esa voz, no tienen ese espacio en donde poder expresar lo que sienten y tampoco muchas veces las facilidades para poder hacer este tipo de pancartas o este tipo de protestas. O por el simple miedo a la denuncia, se permiten el guarda silencio. Y si usted no conoció este caso en las redes sociales y en los medios de comunicación y se pregunta quién era Gaby Barrios, pues le contamos que era una joven escritora, locutora por vocación. Una joven de tan solo 26 años que fue asesinada y su cuerpo fue localizado en el río Zamala. ¿Pero quién es Gabriela Barrios? Vilma López, más conocida como Gaby, iba a cumplir 26 años el 25 de mayo. Estudió para chef, cerró el pensum en arquitectura y era locutora por vocación. Escribía versos maravillosos. Los amigos la catalogan como una persona alegre, eficaz y que siempre apoyaba y brindaba una sonrisa. Además ayudaba sin esperar, nada a cambio. El pasado 5 de febrero del presente año se encontró el cuerpo sin vida de Gabriela Barrios en el río Zamalá, en jurisdicción de Cantel, Quetzaltenango. Gaby, junto a su progenitora, Lili López, de 53 años, habían salido en búsqueda de una vivienda para rentar, sin imaginar que la muerte se adueñaría de su vida. Bueno, pero hay muchas aristas de este caso que debemos ir conociendo y es que justamente como presunto responsable del asesinato de Gabriela Barrios, las autoridades están buscando a Emerson Marroquín, un reconocido futbolista del occidente del país. Emerson Marroquín, de 46 años, antiguo jugador de varios equipos de fútbol de la Liga Nacional de Quetzaltenango, entre ellos el club deportivo Xelajú, Mario Camposeco, es sospechoso de cometer el asesinato de Gabriela Barrios. La madre de la víctima contó que él la siguió por la vivienda que pretendían arrendar y al caminar hacia el jardín, el hombre comenzó a atacarlas con un puñal, golpe tras golpe, a ambas mujeres. Según confirmó el Ministerio Público, Marroquín tiene una orden de captura vigente desde el pasado 20 de marzo, lo que las autoridades esperan que den con el exjugador para que el caso sea resuelto. Y conozcamos detalle a detalle lo que sucedió con este lamentable caso con el asesinato de Vilma Gabriela Barrios López, que iba a cumplir 26 años, y su mamá, Orba Lili López, de 53, que ellas dos fueron atacadas con arma blanca en la estancia Cantel, en Quetzaltenango, el 4 de febrero del presente año. Ese mismo día, familiares presentaron una denuncia por la desaparición de ambas, pero un día después, el 5 de febrero, el cadáver de la joven fue encontrado a orillas del río Salamá. La mamá sobrevivió a este ataque. El 20 de marzo, el Ministerio Público giró una orden de captura contra el exfutbolista del Deportivo Xelajú, Emerson Marroquín, acusado de este asesinato. Y a la fecha, el exfutbolista se encuentra prófugo de la justicia.